Bueno, supongo que las zonas más, pues las zonas como Cuelcerola, las zonas más naturales, yo creo que son las que más tienen, o el Montseño, son zonas que más visitantes se acostumbran a tener y supongo que las casas rurales de alrededor. Lo que sí que sabemos es que para este puente sí que hay una ocupación superior al 90% en Barcelona, en la provincia de Barcelona, y esto nos indica realmente este interés que hay, que nosotros ya sabemos que al turista catalán le gusta salir y le gusta quedarse, pero un puente es que son así más cortitos y que le gusta quedarse cerca de casa y aprovechar para descubrir un poquito más el territorio. Este año, concretamente, Barcelona es la provincia más demandada para el puente de Todos los Santos, con lo cual sitúa unas cifras espectaculares y no la siguen de lejos el resto de provincias, Girona, Lleida, Tarragona, están con cifras del 80%. Entonces, creemos que para Cataluña este puente es importante, es un momento de recuperación y creemos que va hacia una dirección que es interesante.